¿Qué te parecieron las declaraciones del ministro Aguilar ayer, María Aguilar, diciendo, pues si se eligen los jueces que se elijan los secretarios de Estado? Pues los secretarios de Estado se eligen, es una facultad del presidente y la presidenta que acaba de ser elegida. Sí, se elige al titular del Poder Ejecutivo, en este caso la presidenta, y tiene la facultad de nombrar a sus secretarios. Además hay que recordar una cosa, en México, como en Estados Unidos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Quienes desnombra a la presidenta en su gabinete son colaboradores de ella, pero el Poder Ejecutivo radica en la presidenta de la República, hoy en el presidente de la República. Ha sido siempre de tal suerte, pues me parece un despropósito y un argumento que poco abona, decir que se elijan los secretarios de Estado. Se eligieron el 2 de junio. Exactamente, ahí se eligió una presidenta y con la facultad de que designe, de que nombre a sus secretarios, secretarias de Estado, sus miembros del gabinete, y algunos de ellos tendrán que estar sujetos a ratificación en el Congreso. ¿Cómo están las cosas? Que nos puedes contarse, que es información confidencial, pero ¿cómo están las cosas ahí adentro, en el equipo de Claudia Sheinbaum, ya con nombramientos de secretarios? ¿Cómo están? Pues la presidenta electa está trabajando mucho, la verdad que es una persona incansable, no descansa todos los días, está trabajando, está teniendo reuniones de todo tipo.